Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Anaísa Rico, soy bióloga por la Facultad de Ciencias y hoy me complace estar aquí con la doctora Andrea Ortiz, que va a estar con el seminario de hoy con nosotros. Antes de presentar a nuestra ponente del día de hoy, me gustaría recordarles las dinámicas de los seminarios. Para poder tener su constancia, hay que asistir a tres seminarios de manera en vivo, completar el formulario, que la liga va a estar fijada en los comentarios, llenar las palabras clave y mandar un correo al correo de la sección solicitando su constancia. Y bueno, voy a continuar a presentar a la doctora Andrea Olmos Ortiz. La doctora Andrea es nutrióloga egresada de la Universidad Veracruzana. Estudió la maestría y doctorado en Ciencias Biológicas en la UNAM en el área de Metabolismo Placentario, bajo la asesoría de la doctora Lorenza Díaz Nieto, en el Laboratorio de Biología de la Reproducción del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Actualmente es SNI 1 y se encuentra trabajando como investigadora en Ciencias Médicas C en el Instituto Nacional de Perinatología con la línea de investigación en Diabetes Milditus Gestacional, Metainflamación e Inmunidad Innata Placentaria. Ha obtenido dos financiamientos con presupuesto federal del CONACYT y del Instituto Nacional de Perinatología. Cuenta con 14 publicaciones en revistas indexadas de circunstancia internacional, actualmente con 130 citas y un índice H de 7. Es autora del capítulo del libro Respuesta Inmunológica en el Embarazo. Ha publicado trabajos de divulgación científica en el área de nutrición humana. Ha dirigido dos tesis de licenciatura y al presente hay dos tesis más en desarrollo. Ha sido docente en la Universidad del Valle de México y ha impartido el módulo de inmunología del embarazo en cursos avalados por la Universidad de la Salle y la UNA. Ha participado como ponente en cinco congresos internacionales y siete nacionales. Fue becada para asistir al curso 2022 de Frontiers in Reproduction, Molecular and Cellular Concepts and Applications en Woodshall, Massachusetts, Estados Unidos. Entre sus distinciones, obtuvo la mención honorífica en sus estudios de licenciatura, maestría y doctorado. Obtuve el premio a la mejor tesis de doctorado en el área biomédica por parte de los Institutos Nacionales de Salud y hospitales de alta especialidad en el 2017. El resumen ilustrado de uno de sus artículos fue elegido como portada de la revista American Journal of Reproductive Immunology en el 2018 y es revisora arbitrada en cinco revistas de circulación internacional. Doctora, en nombre de la sección estudiantil, para nosotros es muy grato tener con su presencia y agradecemos haya respondido a nuestra invitación. Sin más por el momento, le cedo el micrófono. Muchas gracias, Ana Isa. Hola a todos, mucho gusto. La intención de esta sesión es comunicarles un poco de los resultados que he obtenido en el área de inmunología del embarazo, que es donde me he desempeñado desde mis estudios de maestría. Y bueno, es solo como una, un breve comunicación aquí en corto que vamos a tener. No intenté ponerlo como tan exhaustivo los resultados ni la metodología. Entonces, quiero que poco a poco, pues, se vaya desarrollando de manera ligera. Y si tienen cualquier duda, por favor, pues, no sé si se pueda que interrumpan. Yo no tengo ningún problema. Pueden preguntar en cualquier momento. Y, pues, si ya no hay ninguna cosa más, pues, comencemos. Entonces, ¿ya puedo continuar con la presentación y todo está bien? Ajá, sí, está bien. Ok, muy bien. Bueno, el título de la ponencia es La respuesta inmune innata de la placenta humana. Mecanismos de defensa ante las infecciones durante la gestación. Entonces, como les decía, voy a intentar presentar e integrar varios de los resultados que se han obtenido en los últimos años con los trabajos en los que he participado en diferentes líneas de investigación. Y, en general, todos ellos pueden englobarse en esta área de respuesta inmune innata de la placenta humana. En general, lo voy a agrupar en tres grupos distintos de proyectos de investigación en los que he estado. El primero es de dimorfismo sexual en el metabolismo de la vitamina D y la respuesta inmune innata de la placenta humana. Doctora, una disculpa. ¿No se está cambiando la presentación? Creo que falta darle en presentar. A ver, un segundo, a ver, entonces. A ver, regreso un momento. Ahora sí ya cambié de presentación, pero no se ve en modo presentación. ¿Ahora sí ya? No, siguen sin verse. ¿No? ¿Todavía no? No, no, no se ve. Oh, no sé qué hacer entonces. Vuelvo a darle otra vez este... Ajá, si quiere dejar de compartir y volver a compartir para ver si se soluciona. Si no, y si gusta, puedo compartirla yo desde mi computadora. A ver, entonces, otra vez. ¿Otra vez? ¿Ya se ve? Sí se ve, pero no se ve en modo presentación. Ay, no sé. Pues entonces sí, mejor. ¿Te puedo pedir que tú la presentes? Sí. ¿Sí? Sí. Entonces, le dijo dejar de compartir, ¿verdad? Así es. Ok, listo. Y solo, por favor, me puede indicar que fue para ir cambiando de... Sí, yo te digo, siguiente. Listo. Listo. Listo, ahora sí. Yo también ya la veo en pantalla completa. Muy bien, entonces, avanzamos a la siguiente. Entonces, les decía que estos son los tres líneas de investigación en general en las que he participado y en las que voy a agrupar los resultados que vamos a ver el día de hoy. Entonces, el primero, el primer eje va a ser dimorfismo sexual en el metabolismo de la vitamina D. El segundo, la segunda actividad antiinflamatoria de la prolactina en la placenta humana. Y el tercero, metainflamación placentaria y defensa antiinfecciones. Siguiente. Entonces, mi área principal de investigación es el embarazo. En particular, enfocado al metabolismo de la placenta. Entonces, primero hay que decir que el embarazo es un evento único en un sentido inmunológico. Es un evento en el que se deben de conjugar muchísimos mecanismos para poder permitir la tolerancia al desarrollo del feto. Y esto es porque, durante el embarazo, la madre acepta el desarrollo de un individuo que presenta un genotipo 50% diferente al de la madre, ya que expresa justamente antígenos paternos. Sin embargo, este hecho no genera eventos de rechazo, sino que, por el contrario, el feto puede continuar en pleno desarrollo durante toda la gestación. Y esto se debe a múltiples estrategias inmunológicas, que, por supuesto, si quieren, en algún momento las podríamos revisar. Y yo, en particular, en el proyecto, trabajé con algunas de las estrategias de tolerancia al desarrollo fetal. Y una de ellas es justamente a través de la vitamina D. Para ello, existe una comunicación que es tridireccional. Hay una comunicación constante entre la madre, la placenta y el feto. Tanto me refiero, por supuesto, a comunicaciones de tipo endócrino como de tipo inmunológico, en donde la madre puede estar lanzando estos mensajes hacia la placenta y la placenta, a su vez, dirigirlos hacia el bebé a través de la circulación fetoplacentaria. Y, a su vez, también de regreso hacia la madre. Entonces, esta constante intercomunicación que existe entre feto, placenta y madre, va a permitir, en forma, en parte, estas estrategias que permiten la tolerancia al desarrollo fetal. Sigue. Entonces, comencemos con dimorfismo sexual en el metabolismo de la vitamina D y la respuesta inmune innata de la placenta humana, como primer área de resultados a presentar. Bueno, entonces, comencemos con la vitamina D, justamente. Ah, bueno, este artículo, este proyecto, salió este artículo, que justamente es mi, el artículo con el que me titulé del doctorado, y tiene hasta ahorita 16 citas, fue publicado en el 2016, así que ha tenido muy buena aceptación para hacer un artículo original en nuestra área, que no es como tan común. Y, justamente, fue un artículo muy bonito porque habla acerca de cómo es que tenemos una diferencia en la respuesta inmune entre los hombres y las mujeres, en particular en relación con el metabolismo de la vitamina D, y su impacto en uno de los marcadores de respuesta innata, que en este caso es la catelicidina. Entonces, todo esto se lo voy a intentar presentar a continuación. Siguiente. La vitamina D, pese a que se llama así vitamina D, en realidad, dentro de este grupo existen muchísimas moléculas agrupadas en el entorno de vitamina D. Entonces, yo me voy a enfocar a una que se llama calcitriol. El calcitriol es la forma hormonal y activa de la vitamina D, y, por supuesto, se le ha implicado muchísimo en el metabolismo del calcio y del fósforo. Tiene un metabolismo fotoenzimático, es decir, a partir de la exposición a la luz solar, se da origen a la síntesis de esta vitamina, que más que vitamina, tiene justamente una acción de tipo hormonal. Pero, bueno. Siguiente. Como les decía, sus funciones están principalmente estudiadas para el metabolismo mineral, tanto de calcio como de fósforo. Esas fueron las acciones clásicas que se describieron del calcitriol a principios de 1960. Y a partir de allí se empezó, desde que se hizo su análisis con el raquitismo, se observó que esta vitamina tenía muchísima correlación con el metabolismo en hueso. Sin embargo, recientemente se sabe que en realidad tiene muchísimas otras funciones. Entre ellas tiene una importante función inmunomoduladora, ya que es capaz de regular la síntesis y función de diversas células del sistema inmune profesional y también de realizar acciones inmunomoduladoras en la placenta. Entonces, para ello... Siguiente. Primero vamos a ver cómo es que se sintetiza. A partir de la luz solar, nosotros en la piel tenemos el precursor, que es el 7 de hidrocolesterol, y por exposición a los rayos UVB, se da origen a la molécula D3 o colecalciferol. También podemos obtener D2 a partir de la alimentación. Por ejemplo, en los hongos se encuentra el ergocalciferol, que sería la D2. Tanto la D3 como la D2, por ser de naturaleza liposoluble, pueden pasar hacia... Atravesar la piel y llegar hacia el tejido adiposo y llegar hacia los capilares sanguíneos. Una vez en los capilares, la D3 o colecalciferol se une a su proteína de transporte, la DBP, y viaja hacia el hígado, en donde experimenta una primera hidroxilación por la CYP2R1 o 25 hidroxilasa. Siguiente. Y eso da origen al metabolito calcidiol. El calcidiol, o 25 hidroxivitamina D3, es la forma más abundante en la que se encuentra la vitamina D, y por lo tanto es el que se utiliza como para evaluar el marcador del estado nutricio en esta vitamina. Sin embargo, pese a que es el más abundante, no es el metabolito más activo. Para ello, este debe de sufrir una siguiente hidroxilación, ahora en posición 1 alfa, siguiente, lo que da origen a la 1,25-dihidroxivitamina D3 o calcitriol. Este es el metabolito activo de la vitamina D y tiene la actividad inmunoendócrina. Y su síndesis es dependiente del citocromo CYP27B1 o 1 alfa hidroxilasa. Siguiente. Y finalmente, la forma en la que se cataboliza a esta vitamina es a partir de la actividad de la CYP24A1, que al hidroxilar nuevamente, pero ahora en posición 24, da origen a metabolitos hidrosolubles que pueden ser desechados vía orina. Entonces, para este proyecto vamos a centrar la atención en estos dos citocromos, CYP27B1 y CYP24A1. Siguiente. De todas maneras, yo voy a irles recordando qué es lo que hace cada uno, CYP27 que participa en la síntesis y CYP24 que participa en la degradación. Y bueno, aunque si bien la maquinaria enzimática que se describió al principio para el metabolismo de la vitamina D se caracterizó en el riñón, tiempo después, ya para 1990, se sabía perfectamente, bueno, en realidad desde 1970 se empezó a haber evidencias de que la placenta es otro sitio en donde, o extrarrenal, en el que también se puede sintetizar a esta vitamina con la actividad hormonal. Y eso es porque en la placenta se expresa a toda la maquinaria, tanto a CYP27B1, que recordemos pasa de calcidiol hacia calcitriol, como CYP24A1, que genera los prometabolitos de desecho. Y además, también expresa al BDR, que es el receptor a través del cual actúa esta vitamina. Por lo tanto, esto dio pie a pensar que entonces, definitivamente, la placenta, al ser no solamente sitio de síntesis, sino sitio blanco de actividad de la vitamina D, debía de ser un lugar en el que esta vitamina tenga una modulación importante en el contexto de la placenta humana. Siguiente. Entonces, durante los 90 se empezaron a caracterizar, y 2000 se empezaron a caracterizar, muchas de las funciones que justamente ejerce el calcitriol en el contexto de la placenta y de la interfase materno-placentaria. Entonces, se comenzó observando que tiene un efecto endócrino, ya que el calcitriol regula a la síntesis de otras hormonas producidas por la propia placenta, incluyendo la HCG, la progesterona, el estradiol y el lactógeno placentario. Favorece la desidualización del endometrio, favorece un fenotipo antiinflamatorio de tipo TH2 y estimula la síntesis de péptidos antimicrobianos como la catelicidina o HCTD y las beta-defensinas humanas HBD2 y HBD3. Entonces, en relación a esta importante participación, es a la que quiero enfocarme ahorita, a cómo es que el calcitriol promueve la síntesis de péptidos que tienen la capacidad de conferir protección ante un proceso infeccioso. Y esto es a través de los AMPs. ¿Sí? Entonces, los AMPs, o péptidos antimicrobianos, son pequeñas moléculas, justamente el tamaño de péptidos. Pueden tener de 15 a 60 aminoácidos, son bastante pequeñitas. Su naturaleza electroquímica es principalmente cationica y tienen regiones hidrofóbicas que favorecen las interacciones moleculares. Y se ha reportado que tienen actividad tanto antiviral como antifúngica, antibacteriana e incluso antitumoral. Aquí les presento un listado de varias de ellas, incluyendo las beta-defensinas, HBDs, las alfa-defensinas o HNPs, la fosfolipasa A2 soluble, S100A7, la catelicidina o LL37, RNAsas y elafinas. Entonces, todas ellas en general actúan a través de distintos mecanismos de acción que han sido bien caracterizados, pero uno de los clásicos a través de los cuales actúan es por la formación de poros en las membranas bacterianas. Entonces, si me das el siguiente clic, por favor. Bueno, aquí lo que vemos es... Ay, no, hacia atrás, perdón. Es que los AMPs pueden unirse preferentemente hacia las membranas procariontes que tienen una carga negativa. Esto es justamente porque hay una prevalencia de aminoácidos con carga positiva, como les dije, tienen una carga cationica. Entonces, son ricos en arginina, lisina e histidina y esto hace que se atraigan preferencialmente hacia las membranas procariontes y no hacia las eucariontes, que serían como las de nosotros, dado que nosotros tenemos cadenas de colesterol que generan una naturaleza neutra en nuestras células. Entonces, al verse favorecida la atracción hacia la carga negativa de las bacterias, eso hace que los AMPs generen poros en las membranas bacterianas y dichos poros desestabilizan a las bacterias y finalmente llevan a su lisis a través del descontrol en el equilibrio osmótico entre el exterior y el interior de la bacteria. Y bueno, el calcitriol en particular, en el laboratorio, corroboramos que induce a varios de estos péptidos, incluyendo a las beta-defensinas, Hb2, Hb3. Aquí vemos unas gráficas en donde cómo es que a concentraciones crecientes de calcitriol se puede observar una curva positiva para la expresión génica de estas dos defensinas y la catelicidina o HCTD. También lo podemos ver por inmunofluorescencia, como es que en rojo están los péptidos antimicrobianos teñidos, ya sea Hb2, Hb3 o la catelicidina. Y al hacer el merge con la citokeratina 7, que es un marcador propio de la estiripetrofoblástica, vemos que la placenta sí está expresando a dichos péptidos. Siguiente. Y entonces viene la pregunta del proyecto. ¿Y esta capacidad que tiene el calcitriol para regular la síntesis de péptidos con actividad antimicrobiana podría ser diferente entre hombres y mujeres? Ese fue como básicamente el planteamiento del proyecto. Y esto surgió porque, siguiente. Hay reportes tan antiguos como este, que es de los primeros que yo encontré, que es de 1786, de que la mortalidad neonatal es mayor en los recién nacidos hombres. En este artículo, que fue de los primeros que yo he encontrado, observaron que, en efecto, los hombres morían más los recién nacidos cuando eran niños que cuando eran niñas. Y esto se asociaba tanto en el caso de los niños que provenían de embarazos sencillos, como aquellos que venían de embarazos con gemelares, trillizos y demás. Entonces, se pensó ya desde aquel momento que podría haber un dimorfismo, justamente una diferencia ligada al género, que estuviera relacionado con esta vulnerabilidad en el caso de los niños. Siguiente. Siguiente. Oh, eso se ve muy feo. Bueno, a ver, siguiente. Oh, no sé por qué no se quedó bien. Bueno, en esta se supone que está una gráfica en donde se debería de ver cómo es que es la mortalidad neonatal actualmente, ¿no? Porque, bueno, eso fue en 1700. Pero pese a los avances en cuestiones de salud y tecnológicos y en ciencia que han habido durante los últimos 260 años, aún así, lo que les quería observar es que continúa siendo todavía vigente, que mueren, la mortalidad sigue siendo mayor en el caso de los niños que de las niñas. Y esto está muy relacionado justamente con las infecciones en el embarazo, ya que un cuarto de estas muertes son relacionadas a causas relacionadas justamente por infecciones, ya sea durante el periodo prenatal o durante el periodo perinatal. Además, la prevalencia y la severidad en el desarrollo de las infecciones es mucho mayor en los hombres, lo cual nos hizo pensar que claramente tiene que haber un algo que esté condicionando a esta diferencia en la respuesta de los niños y las niñas. Entonces, lo primero por lo que apostamos, por supuesto, fue por los esteroides sexuales. Estradiol en el caso de las mujeres y la testosterona en el caso de los varones. Y entonces, al hacer una revisión, observamos que, en general, los tratamientos con estradiol favorecen la respuesta inmunológica, mientras que los tratamientos con testosterona la inhiben, la debilitan. Entonces, esto nos hizo pensar que pudiera estar esto relacionado con las diferencias en las infecciones. Pero dado que el calcitriol es un importante regulador de la defensa a través de la síntesis de péptidos antimicrobianos, que disminuye el riesgo de infecciones en el embarazo, se ha asociado con disminución en el riesgo de vaginosis bacteriana, nuestra tarea fue evaluar si había un link entre estas esteroides sexuales y la regulación del calcitriol. Para ello, pues, nosotros partimos de varios antecedentes. Uno de ellos es que la regulación de los citocromos de la vitamina D, que, como les decía, era CYP27B1 y CYP24A1, es dependiente del AMP cíclico. En este PCR de hace millones de años, pueden observar cómo es que la adición del 8-promo AMP cíclico disminuye la expresión de CYP27B1, mientras que induce la de CYP24. El resultado neto es la inhibición del metabolismo de la vitamina D, ya que inhibe al citocromo que sintetiza e induce a aquel que lo degrada. Siguiente. Y entonces encontramos un artículo muy bonito en donde se reportó que la testosterona puede impactar en la vía del AMP cíclico a través del factor de transcripción CREP. CREP es el último factor de la vía, río abajo, que justamente se une a los elementos de respuesta al AMP cíclico de CREP y modula geles, genes dependientes del AMP cíclico. Esto se reportó en un modelo de células de Sertoli. Y entonces esto nos dio pie a pensar, puede haber un link justamente entre la testosterona y la regulación del AMP cíclico que condiciona el metabolismo de la vitamina D. Y esto podría explicar cómo es que hay una regulación a través de los péptidos de actividad antimicrobiana. Y entonces la hipótesis planteada, siguiente, fue la siguiente. La presencia de testosterona en el caso de los recién nacidos varones va a favorecer la, o más bien va a inhibir la síntesis de calcitriol. Y esto será a través de disminuir la expresión de CYP27B1 e inducirla de CYP24A1 por la vía de señalización de CREP. Como resultado final, esto va a conllevar a una menor expresión de péptidos con actividad antimicrobiana, como HCTD o catelicidina, lo cual puede explicar por qué es que los recién nacidos varones tienen mayor susceptibilidad al desarrollo de infecciones durante el periodo perinatal. Y para ello hicimos uso de cultivo primario de trofoblasto velloso, de explantes placentarios y de la línea HTR8 de trofoblasto extravelloso. Entonces lo primero que hicimos fue evaluar si la testosterona modulaba a estos citocromos de la vitamina D. Entonces aquí vemos cómo es que la testosterona inhibe a la expresión de CYP27B1, tanto en la línea de HTR8 como en el cultivo de trofoblasto primaria. Y como controles experimentales también se incubó con DHT, que es un andrógeno no aromatizable por la aromataza, bueno, justamente no aromatizable, y por esta razón se considera un andrógeno puro. Es decir, es un andrógeno con una capacidad de solamente señalizar a través del receptor de andrógenos, y que no va a dar origen a estrógenos posteriormente, como ocurre con el caso de la testosterona. Entonces observamos que tanto testosterona como DHT inhiben la síntesis de CYP27B1. El resultado final esperado, por tanto, es que haya una menor síntesis de calcitriol. Siguiente. Mientras que cuando se evaluó a CYP24A1 se observó el resultado opuesto. En este caso, tanto testosterona como DHT estimularon significativamente la expresión génica de este citocromo, lo que conllevaba, por supuesto, esperar una mayor degradación de calcitriol. Por lo que el resultado neto esperado del tratamiento con estos andrógenos es que hubiera una menor síntesis de vitamina D y mayor degradación de este. Siguiente. Entonces, lo siguiente que nos preguntamos fue si la testosterona podría actuar a través del AMP cíclico, ya que como vimos, el AMP cíclico es uno de los principales moduladores de estos citocromos. Entonces, al hacer un conteo de AMP cíclico, vimos que ni la testosterona ni la DHT modulan cambios en el contenido intracelular de AMP cíclico. Y, bueno, la última barra es la toxina de cólera. Se utilizó como un control positivo, que justamente es una toxina que actúa a través de esta vía. Y, bueno, sí está la vía presente, pero claramente estos andrógenos no estaban modulando a través del AMP cíclico. Siguiente. Entonces, la siguiente pregunta fue, bueno, ok, no actúa a través del AMP cíclico, pero el reporte que vimos en células de Sertoli es que sí actúa a través del factor de transcripción CREP. Entonces, quisimos ver si este podría también estar afectado en el caso de la placenta. Entonces, como control positivo, incubamos a las células con HCG, que es la gonadotropina coriónica humana, y es justamente una glicoproteína que actúa a través del AMP cíclico. Lo que vimos es que la fosforilación de este factor de transcripción se estimula entre los 15 y los 60 minutos de tratamiento con HCG, tal como era esperado. Lo interesante fue observar que cuando se adicionó testosterona, esto también resultó en un aumento de la fosforilación de CREP, lo cual quiere decir que sí podría tener que estar relacionado con esta vía. Sin embargo, como ya les mencioné, la testosterona es un andrógeno aromatizable, así que tuvimos que hacer otra serie de experimentos posteriormente para corroborar si esto era en efecto debido a los andrógenos o a su biotransformación hacia estrógenos. Siguiente. Entonces, aquí vemos cómo es que la adición de testosterona induce nuevamente a la fosforilación de CREP, y cuando se coincubó con DHT, los estrógenos también, perdón, y cuando se coincubó con DHT, también se observó esta estimulación de la fosforilación, lo cual quiere decir que tanto andrógenos como estrógenos contribuyen a la fosforilación de este factor. Fue muy interesante observar que el tratamiento con flutamida, que es un inhibidor del receptor de andrógenos, bloqueó completamente la activación, fosforilación de CREP, lo cual quiere decir que es un evento dependiente de la unión con el receptor de andrógenos. Y bueno, esto también se observó cuando se hizo en el cultivo de trofoblastos y DHT-R8, esto, perdón, fue hecho en explantes placentarios, y en los otros modelos evaluados, también vemos que la adición de testosterona y de DHT induce la fosforilación de CREP. Siguiente. Por lo que nuestra propuesta hasta ese momento de resultados era que, siguiente, la testosterona a través de la unión con su receptor de andrógenos no impacta en la generación de AMP cíclico. Siguiente. Sin embargo, esto sí resulta en una fosforilación de CREP, obtenido como la adición del grupo fosfato. Entonces, normalmente, esta reacción enzimática es regulada por la subunidad catalítica de la PKA. Sin embargo, en este caso, pues como vimos, no había una regulación de la AMP cíclico, así que se descarta que pueda ser a través de la PKA. Siguiente. Se descarta. Entonces, en la literatura se ha reportado que otras sinazas también pueden contribuir a dicha fosforilación de CREP, incluyendo estas que están aquí en el recuadro. Y quedó como perspectiva del proyecto evaluar que otras sinazas justamente podrían estar modulando este paso de fosforilación de CREP por los andrógenos. Pero nosotros observamos que, en efecto, por lo pronto sí hay una fosforilación dependiente de CREP, perdón, dependiente de los andrógenos. Siguiente. Y esto puede explicar por qué es que hay un aumento de la expresión de CYP27B1 y una inhibición de CYP24A1 dependiente justamente de CREP fosforilado, dado que ambos citocromos tienen elementos de respuesta a la AMP cíclico justamente modulados por CREP. Entonces, después de conocer esta vía de señalización, lo que nos importaba ver era el impacto sobre la síntesis de catelicidina. Entonces, ya sabemos hasta ahora, sabíamos hasta ahora, que los andrógenos sí impactan en el metabolismo de la vitamina D, lo hacen a través de la vía de CREP fosforilado, y lo que queríamos ver era si esta regulación negativa de calcitriol impactaría en una menor biosíntesis de péptidos antimicrobianos como catelicidina. Entonces, para ello, el diseño experimental que seguimos fue tanto con células trofoblásticas en cultiva que se mantuvieron durante 24 horas en cultiva. Posteriormente, se adicionó calcidiol, que recordemos es el precursor de la vitamina D, durante 24 horas, y luego se adicionó, ahí este se puso dos veces, perdón, solamente se adicionó una vez el sustrato, y entonces dejamos que naturalmente la placenta transbioconvirtiera el calcidiol hacia calcitriol in vitro. Y como resultado de ello, vamos a evaluar la biosíntesis de catelicidina, que justamente es un marcador de la defensa innata. Y nosotros lo hicimos con los tratamientos experimentales que conocíamos, la testosterona, los estrógenos y la DHT. Entonces, aquí podemos ver cómo es que en blanco vemos que la adición de calcitriol indujo positivamente la síntesis de catelicidina. Esto fue por inmunofluorescencia, más bien por citometría de flujo, y fue con marcadores inmunofluorescentes. Entonces, esto era lo esperado, que al adicionar calcitriol, esto indujera una respuesta positiva para la activación de catelicidina. Y posteriormente, en negro, está el bioensayo, en donde las células naturalmente bioconvirtieron el sustrato, que es calcidiol, la 25-hidroxide3, en calcitriol. Entonces, observamos que cuando se coincubó con testosterona, la síntesis de catelicidina bajó significativamente, básicamente, a concentraciones del vehículo sin sustrato. Y esto se mantuvo tanto con el efecto de testosterona como con DHT. Interesantemente, cuando se coincubó con el estradiol, esto no resultó en la inhibición de catelicidina, lo cual quiere decir que solo los andrógenos limitan la producción de estos péptidos de defensa innata, en particular la catelicidina. Y no así los estrógenos. Los estrógenos no limitan a la síntesis de este factor, lo cual fue sumamente interesante. Y, bueno, por último, los controles experimentales fueron el 8-bromo AMP cíclico, que, como hemos estado viendo, el AMP cíclico, pues, condiciona también la respuesta del metabolismo de la vitamina D. Y el TEI, que es un inhibidor del receptor de la vitamina D. Entonces, también al bloquear a su receptor, por supuesto, pues, se bloqueó la síntesis de catelicidina. Entonces, este es el resultado más interesante de toda la tesis, que fue, básicamente, que los andrógenos condicionan la producción de un péptido de defensa innata, mientras que los estrógenos no lo hacen. Siguiente. Y, por último, todas estas evidencias experimentales que tuvimos in vitro, quisimos observarlas también ex vivo, más bien. Si no en vivo, sino ex vivo. Entonces, en los cotiledones placentarios se recolectaron cotiledones, en los que los recién nacidos fueron hombres o que fueron mujeres. Y se observó que la expresión de C27B1, que recordemos, sintetiza al calcitriol, está más alta cuando los cotiledones provienen de mujeres, lo cual, nuevamente, nos habla de un metabolismo positivo de la vitamina D en el caso de las mujeres. Mientras que la producción de catelicidina, justamente, también está incrementada en las mujeres y no así en los hombres, en los que hay una menor producción placentaria. Entonces, en general, los resultados que obtuvimos fue que, en el caso de los recién nacidos varones, el metabolismo placentario condiciona una menor producción de vitamina D a través de una menor expresión génica, de C27B1, y esto también se refleja en una menor expresión placentaria de HCTD. Siguiente. Y, bueno, por supuesto, también corroboramos a nivel de suero. Se tomó sangre de cordón umbilical y se corroboraron las concentraciones de catelicidina en el suero de los recién nacidos hombres y recién nacidos mujeres. Y, como era de esperarse, justamente las mujeres tuvieron una mayor concentración sérica de catelicidina, que coincide con toda esta hipótesis que hemos estado planteando, y la testosterona, pues, estaba incrementada en el caso de los recién nacidos hombres, que también era lo esperado. Y no hubo cambios en la concentración ni de estradiol ni del sustrato calcidiol. Entonces, todo esto nos habla de esta situación de vulnerabilidad en el que se encuentran los recién nacidos varones ligados a un menor metabolismo del calcitriol placentario. Siguiente. Entonces, la imagen final propuesta, que fue la que se publicó justamente, fue que la testosterona, a través de la unión con su receptor, el receptor de andrógenos, activa a una sinasa, que por el momento no se sabe cuál es, y esto induce la fosforilación de CREP. CREP se une a los elementos de respuesta CREP y regula negativamente la expresión génica de CY27B1 y positivamente la de CY24A1. Esto hace que en presencia del sustrato calcidiol haya una menor biotransformación hacia calcitriol debido a la menor síntesis de la 1-alfa-hidroxilasa y mayor actividad de la 24-hidroxilasa. Por consiguiente, la menor síntesis placentaria de calcitriol condiciona también a una menor expresión placentaria de catelicidina, HCTD, lo cual se observó a nivel de suero de cordón umbilical. Y entonces, los varones tienen, circulando en suero, además de la propia síntesis placentarias, menos de un factor protector que normalmente confiere protección ante infecciones. Por lo que esto podría explicar uno de los factores por los que en los niños hay un mayor riesgo del desarrollo de infecciones perinatales a través de este adimorfismo sexual en el metabolismo de la vitamina D. Y bueno, esa fue toda la historia de esta primera parte de resultados. Y si es así, si no hay ninguna duda, pues seguimos a la siguiente parte. Ok, el segundo proyecto bonito es actividad antiinflamatoria de la prolactina en la placenta humana. Bueno, en este caso ahora vamos a cambiar de hormona, ya no vamos a trabajar con calcitriol, vamos a trabajar con la prolactina. Oh, bueno, ahí era un artículo justamente que salió derivado de este proyecto, era la captura de pantalla del artículo, y bueno, hasta ahorita ha contado con cinco citas, se publicó apenas, se publicó en el 2019, y bueno, al día de hoy tenía cinco citas. Siguiente. Bueno, la prolactina es una neurohormona y normalmente se ha relacionado con la regulación de la producción de leche durante el periodo postnatal. Sin embargo, también, al igual que con el calcitriol, actualmente se conoce que tiene muchísimas otras funciones biológicas, incluyendo actividades inmunomoduladoras. Su vía principal de señalización es a través de YAC-STAT. Siguiente. Siguiente. Y bueno, básicamente a través de esta vía de señalización se unen elementos de respuesta STAT que modulan genes justamente como aquellos involucrados en la lactogénesis. Sin embargo, durante el embarazo, la prolactina es sintetizada por la decidua. Siguiente. Entonces, de manera normal, previo a la gestación, tenemos una concentración de 23 nanogramos por mililitro o menos en suero. Sin embargo, durante el embarazo existe un estado de hiperprolactinemia fisiológica. Siguiente. Un estado de hiperprolactinemia fisiológica en el que puede haber una concentración tan alta como 300 nanogramos por mililitro. O sea, 10 veces más de lo que habría antes del embarazo. Y esta alta concentración de prolactina ha tenido, por supuesto, se ha propuesto que tiene funciones importantes durante la gestación, incluyendo la diferenciación de células inmunológicas, mantenimiento de la producción de progesterona, regulación de la angiogénesis y permitir el crecimiento de células trofoblásticas. Y bueno, otra vez siguiendo con el contexto de las infecciones durante el embarazo, esta hormona también tiene importantes funciones en este sentido. Sí, tú dale, tú dale. Siguiente. Ahí. Entonces, durante el embarazo puede haber un evento infeccioso que vulnere a la continuidad del embarazo. Y en este caso, por ejemplo, ponemos el caso de una Echerichia coli, es una bacteria gram negativa que frecuentemente se asocia a infecciones durante la gestación. En la membrana bacteriana de la Echerichia coli se encuentra un lipopolisacárido, o LPS, el cual actúa a través de la vía de TLR4. Esta activación conlleva a la síntesis de citocinas proinflamatorias a través de la vía de NFKB, lo que genera un ambiente intrauterino adverso. Un ambiente marcado inflamatorio, TH1, condiciona al embarazo y no es un entorno adecuado para el desarrollo del feto. Entonces, en consideración de estos antecedentes, a sabiendas de que una infección puede condicionar severamente la continuación y éxito de la gestación, quisimos saber cómo es que la prolactina podría estar modulando el entorno inflamatorio ante un evento infeccioso. Siguiente. Bueno, esto es como es la vía de señalización de TLR4. No me voy a detener con esto. Básicamente es a través de la vía de NFKB. Siguiente. Y bueno, en ese momento lo interesante es que la prolactina tenía reportado una dualidad en sus efectos biológicos inmunomoduladores. Por un lado, había claros reportes de que tenía una modulación proinflamatoria, en donde inducía IL-1 beta, interferon gamma, IL-6 y TNF alfa. Y esto se observó en células del sistema inmune profesional. Mientras que había antecedentes de que en membranas coreoamnióticas el efecto más bien era de tipo antiinflamatorio, en donde disminuía la síntesis de IL-6, de IL-1 beta o de TNF alfa. Entonces, empezamos a sospechar que había un efecto tejido dependiente en donde en el contexto de la interfase materno-fetal parece estar favorecido el efecto antiinflamatorio de la prolactina. Sin embargo, pues como había también el reporte de estos efectos proinflamatorios, el proyecto era evaluar qué es lo que pasaba en la placenta. Entonces, la hipótesis planteada fue que en el cultivo de explantes placentarios, la adición de LPS iba a generar una fuerte respuesta proinflamatoria. Bueno, en realidad no era la hipótesis, esto era lo que ya se sabe, ¿no? La adición de LPS genera una respuesta importante proinflamatoria y nosotros nos centramos en estos tres marcadores, TNF alfa, IL-1 beta e IL-6. Y lo que nosotros propusimos fue que el cotratamiento de prolactina y LPS resultaría en una menor respuesta proinflamatoria, en donde se iba a observar una bajada en la concentración de TNF alfa, IL-1 beta y IL-6. Y propusimos que esto iba a ser mediado por la vía de NF-KB y TLR-4. Entonces, para ello se optó por el cultivo primario de explantes placentarios para evaluar esta hipótesis. Lo primero que hicimos fue corroborar que nuestros tratamientos experimentales fueran funcionales. Entonces, para ello, primero se probó a la prolactina, que como les dije, actúa a través de la vía de YAK-STAT. Entonces, evaluamos a la proteína fosforilada YAK-2 y observamos que el tratamiento con prolactina, con 500 nanogramos, induce una rápida de 5 a 10 minutos fosforilación de fosfoyac, lo cual quiere decir que era un tratamiento funcional y que es capaz de unirse a su receptor e inducir la vía clásica de señalización de esta hormona en la placenta humana. Siguiente. Y luego se probó si funcionaba el LPS. Entonces, el hipopolisacárido, como les dije, actúa a través de la vía de NF-KB. Uno de los mediadores es YAK-B de esta vía de señalización y observamos también que la adición de LPS induce a YAK-B, lo cual quiere decir que ambos tratamientos, tanto el LPS como la prolactina, son funcionales y pueden ejercer su vía de señalización esperada. Siguiente. Entonces, aquí están los resultados ya justamente sobre la inmunomodulación observada por el tratamiento con el LPS y LPS y prolactina. Entonces, los primeros 3 tratamientos corresponden a los controles experimentales, el que fue solamente medio de cultivo, que ese es control, el vehículo, que fue PBS, y la prolactina solita. Entonces, en todos esos casos, aquí vemos a IL-1-beta. La secreción de IL-1-beta se mantuvo básicamente a niveles mínimos. Incluso varios de ellos fueron indetectables. Solo tras la adición del LPS se indujo una respuesta proinflamatoria, que era la esperada. Lo interesante fue que al coincubar LPS con prolactina, ya sea en las concentraciones de 100, 300 o 500 nanogramos por mililitro, se observó una disminución que fue significativa para el caso de 500 en la secreción de IL-1-beta. Y esto también se corroboró con la dexametasona, que es un antiinflamatorio, que era justamente la respuesta esperada. Y aquí pueden ver cómo es que la respuesta antiinflamatoria de la dexametasona es similar a la observada por el cotratamiento con 500 de prolactina. Y lo mismo se observa cuando hicimos Western Blots para observar esta acumulación intracelular de IL-1-beta. Nuevamente vemos que con el LPS se induce la acumulación de IL-1-beta y el cotratamiento con la prolactina disminuye dicha acumulación. Siguiente. En cuanto a IL-6, se obtuvo también un patrón parecido. Nuevamente tenemos los controles, que son muy bajitos, y al estimular con el LPS se indujo la secreción de IL-6. Mientras que el cotratamiento con prolactina, en este caso en todas las concentraciones probadas, disminuyó significativamente la secreción de esta citocina. En este caso la dexametasona sí tuvo un efecto mucho más fuerte, mucho más notorio. Y este mismo efecto se observó a nivel de Western Blot. Pueden ver nuevamente aquí arriba cómo es que con el LPS se induce a la IL-6 y el cotratamiento con prolactina lo disminuye. Siguiente. Y por último, con TNF-alpha, lo que se observó es que nuevamente el LPS induce la producción de esta citocina y el cotratamiento de prolactina y LPS resulta en una disminución significativa de la secreción y la acumulación intracelular de TNF-alpha. Entonces, en conclusión, lo que observamos es que la prolactina sí tiene un importante efecto antiinflamatorio en el contexto de una infección, en este caso modulada, por el LPS. Siguiente. Y lo que nos quisimos preguntar fue cómo es que la prolactina está obteniendo este efecto antiinflamatorio. Entonces apostamos por la vía de señalización de TLR4 porque es una de las vías principales que justamente regula a la producción de todas estas citocinas. Entonces, observamos si el cotratamiento con LPS y prolactina modificaba la producción, la síntesis intracelular de TLR4. Y observamos que solo con el cotratamiento de LPS y prolactina hay una inhibición significativa de TLR4. Entonces, esto podría explicar cómo es que al haber menos TLR4, el LPS ya no logra inducir una respuesta a inflamatoria tan exacerbada como lo hace en ausencia de la prolactina. Y al obtener menos el TLR4, pensamos que esto también se traduciría en una menor señalización de TLR4 a través de la vía de NFKB. Entonces, hicimos un ensayo para medir la actividad de fosfo-NFKB. Y lo que observamos es que efectivamente, tanto con la dexametasona como con el cotratamiento de LPS y prolactina, hay una inhibición de la fosforilación de NFKB, lo cual puede ayudar a explicar por qué es que nosotros observamos esta menor secreción y acumulación intracelular de estas tres citocinas proinflamatorias. Siguiente. Entonces, el esquema propuesto fue que la prolactina, a través de la unión con su receptor, actúa a través de la vía de Jack-Stat. Y esto, no sabemos bien cómo, modula a la baja o inhibe la síntesis de TLR4. Digo, no sabemos bien cómo, porque el TLR4 no presenta elementos de respuesta a STAT conocidos en su región promotora. Así que creemos que es a través de un crosstalk con otra vía de señalización. Pero, bueno, eso quedó pendiente por evaluarlo. Y entonces, al haber una menor expresión de TLR4, esto resulta en que el LPS presente en la infección, pues ya no se une menos con su receptor. Y esto resulta en una limitada activación de la vía de NFKB. Y, por lo tanto, una menor producción de estas citocinas proinflamatorias IL-1-beta, IL-6 y TNF-alfa. Y esa fue la conclusión que sacamos de este otro trabajo de investigación. Y, bueno, el último proyecto del que les quiero hablar, que creo que ya es un poco tarde, Dios mío, ya es lo último, lo juro. Es sobre metainflamación placentaria y defensa antiinfecciones en la diabetes gestacional. Bueno, ese es el proyecto en el que estoy trabajando actualmente. Y es el proyecto que justamente tengo financiado, por lo pronto, hasta el 2023. Entonces, la diabetes gestacional es una patología de la gestación en la que las pacientes tienen curvas de tolerancia a la glucosa normales previo al embarazo. Y solo durante el embarazo es cuando hay una alteración de dichas curvas. Es decir, son pacientes que previo eran sanas. Entonces, esa es la diabetes gestacional. Y se diagnostica normalmente en el segundo trimestre de la gestación. Siguiente. Y, bueno, por supuesto, esto puede tener efectos en la vida postnatal del bebé. En particularmente se ha reportado que tienen mayor susceptibilidad al desarrollo de diabetes en la vida postnatal. Entonces, en la diabetes gestacional también hay alteración del sistema inmune innato. Durante un embarazo normoevolutivo hay una adecuada producción de estos AMPs, de los que ya habíamos hablado, que son estas moléculas que desestabilizan a la membrana, que aquí tenemos una membrana de una bacteria mala, y se amplifica, y aquí vemos como es que los AMPs están jugando, haciendo un poro, y esto lleva a la muerte, ¿no?, de estos microbios. Siguiente. Pero en el caso de la diabetes gestacional, pues existe un desequilibrio en esta producción de péptidos. Y esto se ha asociado justamente que es una condición inflamatoria crónica y favorece el desarrollo de infecciones, particularmente todas estas que están aquí. Siguiente. Los antecedentes de los que se conoce es que la diabetes limita la capacidad de defensa ante una infección y esto se ha observado en varios modelos. Este es un modelo de reparación de herida en rata. Es una rata a la que se le infringe una herida y se observa cuánto tiempo tarda en cerrar o cicatrizar la herida. Y también en este caso lo que hicieron fue medir en el borde de la herida la expresión de un péptido de defensa, que en este caso es HBD3. Entonces tenemos a las ratas normales, que es en negro, y vemos cómo es que al infligirse la herida, rápidamente se activa la producción de esta defensina. Mientras que en aquellas ratas que se volvieron diabéticas mediante el tratamiento con estreptozotocina, no hay dicha activación. Entonces, en el contexto de la diabetes, cuesta mucho la producción de péptidos con actividad antimicrobiana. Y lo mismo se obtuvo en el caso del modelo del riñón de rata. Vemos que aquí hay una menor producción de HBD1 y en el cultivo de queratinocitos incubados en condiciones hiperglucemicas, también hay una menor producción de HBD2 y de HBD3. Todos ellos péptidos de defensa innata. Y bueno, es un claro hecho que las mujeres con diabetes tienen mayor riesgo del desarrollo de infecciones. Aquí lo que vemos es que tienen mayor riesgo de candidiasis vulvovaginal. Y también tienen mayor riesgo del desarrollo de PROM, que es ruptura prematura de membranas, y de parto prematuro asociado a todas estas infecciones. Entonces, la diabetes se asocia con mayor frecuencia infecciones durante el embarazo, por lo que es importante evaluar mecanismos que ayuden a conferir protección a las mujeres que cursan con esta enfermedad. Entonces, uno de los tratamientos clásicos que se utiliza en las pacientes con diabetes gestacional es la insulina. Y aquí vemos cómo es que el tratamiento con insulina puede ayudar a restaurar parte de esta defensa innata. En este modelo es un modelo knockout para el receptor de insulina. Y vemos que cuando se noquea a dicho receptor, aumenta las unidades formadoras de colonias, en este caso de Ekerica coli. Entonces, lo cual quiere decir que a través de la señalización por el receptor de insulina, parece haber una importante mediación en el control del crecimiento bacteriano. Y aquí vemos cómo es que justamente el tratamiento con insulina en una línea de celular de riñón, también induce a dicho péptido. Entonces, esto nos dio pie a pensar que en el contexto de la producción placentaria, pudiera ser la insulina un importante mediador de la defensa ante infecciones, a partir de la síntesis de péptidos antimicrobianos. Siguiente. Entonces, para ello lo que hicimos fue contar con explantes de placentarios, que se cultivaron y se trataron con insulina y con distintas concentraciones. Siguiente. De siguientes concentraciones de glucosa. Ahí está. Entonces, como condición normoglucémica, sería una concentración glucosa normal. Se utilizó 10 milimolar de glucosa. Como concentración de diabetes, glucosa 50 milimolar. Y se aprobaron distintas concentraciones de insulina. Siguiente. Entonces, aquí les presento los resultados obtenidos para 4 defensinas humanas, HBD1, HBD2, HBD3 y HBD4. Entonces, básicamente lo que se observa es que en el azul cielo se observa la glucosa 10 milimolar y luego en naranja viene el tratamiento con glucosa 50, que sería la condición normal y diabetes. Entonces, como era esperado, en diabetes hay una menor producción de los 4 péptidos, que era lo que ya se esperaba. Y lo que nosotros quisimos evaluar era si el tratamiento con insulina ayuda a revertir esta bajada en los péptidos producida por la hiperglucemia. Y pues no, ningún tratamiento probado con insulina, ni a las dosis de 100, ni a la de 500, que fue la más alta, logró revertir esta inhibición que hay en la síntesis de estos péptidos de defensa antimicrobiana. Lo cual fue muy notorio y no nos lo esperábamos porque justamente hay antecedentes que sí hablan de que la insulina es un importante activador de la defensa. Pero parece que en el contexto de la interfase materno-fetal, el tratamiento con insulina no es suficiente para revertir el daño que genera la hiperglucemia. Siguiente. Entonces, en condiciones de normoglucemia, hay una adecuada producción de HBDs y de otros AMS, de lo que ya no me voy a meter aquí ahorita, pero bueno, también se están evaluando, y mejora la capacidad de defensa ante una posible infección. Siguiente. Mientras que en el contexto de hiperglucemia y de diabetes gestacional, hay una producción comprometida de HBDs. Esto, pues, apunta porque es que hay un mayor riesgo de desarrollo de infecciones del tracto urinario e infecciones cérvico-vaginales en estas pacientes, lo cual también habla del riesgo de ruptura prematura de membranas y parto pretérmino que se observa en estas pacientes. Y, lamentablemente, siguiente. Siguiente. Ay, bueno, es que raro. Bueno, ahí tenía que haber otra partecita donde dijera que la insulina, pues, no logró modificar esta defensa ante infecciones, ¿no? Como esperábamos. Sin embargo, en el contexto de metainflamación, la historia es otra. La metainflamación es un estado de inflamación crónico de bajo grado. Eso aquí les muestro en rosa, que es lo que ocurre con un estado inflamatorio clásico asociado a un evento infeccioso, en donde hay una respuesta proinflamatoria marcada en corto tiempo, y una vez que se resuelve, baja dicha respuesta proinflamatoria y se mantiene, digamos, en un estado basal, ¿no? La síntesis de dichas citocinas. Mientras que en los estados de metainflamación, como en el caso de la hipertensión y la obesidad y la propia diabetes, esta subida no es tan drástica, sin embargo, se sostiene durante mucho tiempo, ya que son eventos crónicos. Incluso, bueno, todo esto se ha observado asociado a toda esta desregulación. Hay liberación de citocinas proinflamatorias, activación de la BNFKB, aumento de la secreción de prostaglandinas, adipocinas, quimiocinas, infiltración de macrófagos M1. Es decir, todo es un cuadro inflamatorio claramente caracterizado el que hay en estos estadios crónicos, incluyendo el de la diabetes. Siguiente. Y bueno, hay, por supuesto, lesiones en vasculatura. Entonces, en particular en las pacientes con DMG, ya están reportados todas estas alteraciones, y lo que nosotros quisimos saber es si pudieran haber cambios en estos perfiles de metainflamación asociados al tratamiento con insulina. Siguiente. Y bueno, este es un evento periférico en pacientes en los que se tomó muestra de sangre, y se observó que aquellas que tuvieron un tratamiento combinado de insulina y metformina, tuvieron una inhibición en marcadores inflamatorios como IL-6 o MMP-8. También aquellas que fueron tratadas con metformina, sí tuvieron este efecto antiinflamatorio, mientras que aquellas que solo recibieron tratamiento con insulina, en ellas no hubo un efecto significativo para la reducción de estos parámetros inflamatorios. Entonces, aquí la evidencia en los antecedentes, pareciera que la metformina es más eficiente para el control del estado inflamatorio a nivel periférico. Siguiente. Entonces, nuevamente seguimos con el mismo diseño, pero ahora en el caso del cultivo de explantes placentarios, y observamos que la condición hiperglucemica estimuló la secreción de TNF-alfa y de IL-1-beta. Bueno, en realidad aquí se valoran muchísimos marcadores, solamente elegí cuatro, pero estamos hablando muchísimos. Y básicamente es un efecto marcado por inflamatorio en una respuesta hiperglucemica, que era lo esperado. Lo interesante fue que cuando se coincubó con insulina, la gran mayoría de factores se redujeron significativamente, por lo que la insulina en este caso sí tuvo un importante papel para contener la respuesta inflamatoria asociada al estado hiperglucemico. Siguiente. Aquí les pongo otros marcadores, como leptina y FAP-P4, ambas son adipocinas, y también son actividad proinflamatoria, y nuevamente observamos cómo es que hay una subida en presencia de la condición hiperglucemica, y una bajada significativa en presencia de la insulina. Entonces, en el caso de la normoglucemia, hay un perfil basal de síntesis de adipocinas y citocinas proinflamatorias, y todo esto permite que haya un crecimiento del feto en un ambiente inmunológicamente tolerogénico. Siguiente. Mientras que en el caso de la hiperglucemia, observamos que sí hay un marcado estado proinflamatorio, en donde nosotros observamos una producción exacerbada, placentaria, de TNF-alfa, IL-1-beta, IL-6, leptina, FAP-P4. Y esto puede ayudar a explicar por qué es que hay un mayor riesgo de parto pretérmino, perdón, enfermedades cerebrovasculares o preeclampsia. Sin embargo, en este caso, la insulina sí fue eficiente para bloquear la subida en todos estos marcadores inflamatorios, por lo que el tratamiento con insulina puede ser una importante estrategia para coadyuvar en el control del estado inflamatorio durante el embarazo de pacientes con diabetes gestacional. Siguiente. Y bueno, ahora sí ya terminé. Muchísimas gracias. Nada más me queda darle, por supuesto, el reconocimiento también. Siguiente. Si me das, ajá, al grupo de laboratorio en el que me encuentro, en donde está la doctora Claudia Verónica Saga-Clavellina, la doctora Pilar Flores Espinosa, la doctora Lorenza Díaz-Nieto, el doctor Euclides Avila Chávez, todos ellos han sido parte de todos estos resultados. Por supuesto, no es trabajo de una sola persona. Siguiente. Y, por supuesto, ahora también a los estudiantes, mis estudiantes, tanto de servicio social como de tesis de licenciatura, ellos han participado en estos últimos resultados que les presenté. Y ahora sí, pues, si tienen dudas, estoy abierta. Bueno, muchísimas gracias por su presentación, doctora. Sí tenemos algunas preguntas y vamos a ver algunas de ellas. La primera es Juan Manuel Urista. Nos pregunta si hay datos de Western Blot sobre CREP total. Sí. Sí, nada más que ya no los incluí. Pero sí, se midió como contra, se normalizó contra beta-actina y contra CREP total. Es lo más común que uno presente la forma fosforilada y la forma total. Y también, Juan Manuel pregunta si se hizo también el Western Blot con yactos. Imagino que en la parte de prolactina, de la segunda parte. Sí. Ajá. Y, bueno, otro de los comentarios es, bueno, Pablo Lemuel, que está asombrado por los cambios pequeños en la testosterona, ¿no? Y luego tenemos la pregunta por Fabricio Cruz López. Pregunta si se tiene conocimiento si el nacimiento de varones donde la mamá ha sido multipara, teniendo mujeres con anterioridad, presentaría diferencia en la probabilidad de muerte del varón recién nacido. No, no he visto así como tal ese análisis. O sea, las evidencias que yo presenté sugieren que el entorno inflamatorio, perdóname, el entorno hormonal, en ese momento del embarazo, puede condicionar la respuesta de defensa del bebé. Y eso no, yo no lo relacioné con los antecedentes en la gestación, ¿no? Si es que tuvo hermanas o eso. Como en este caso la síntesis es placentaria, lo que yo evalué, cambiaría con cada embarazo, porque la placenta tiene un sexo idéntico al del bebé. O sea, si yo tomo un cariotipo, la placenta de, con el que tienen un recién nacido varón, la placenta es XY. Mientras que cuando es una mujer, pues es XX. Entonces, esto hace que la expresión placentaria sea diferente en cada embarazo dependiendo del sexo del bebé. Y no sé si pueda tener una relación el que en embarazos anteriores haya habido, la mamá tuvo una niña, ¿no? No lo sé, me suena muy raro, no sé. Pero no diría que no hay relación, solo me suena raro de entrada. Pienso que son eventos independientes, ¿no? O sea, que la probabilidad va otra vez de nuevo, ¿no? No es que tenga ligada con, pero igual no sé. Y tenemos otra pregunta por Pablo Lemuel. Pregunta si todos los factores STAT o hay alguno en específico. Me imagino que se haya medido en la cuestión de prolactina. Bueno, el STAT como tal no lo hablamos nosotros. La vía de señalización de prolactina actúa a través de JAK2 y STAT5. Esa es la vía clásica de acción. Como tal, yo ya no medía STAT, pero bueno, sería STAT5. Ok. Y son todas las preguntas que tenemos hasta el momento. Entonces, le agradecemos en nombre de la sección estudiantil por su charla, que fue muy interesante. Y también le agradecemos a todos nuestros asistentes que estuvieron el día de hoy. Muchísimas gracias. Un gusto. Si no hay más comentarios, les agradecemos. Y los invitamos a seguir participando en los eventos organizados por la sección estudiantil. Hasta luego. Gracias.